Bienvenidos a Blazer Gaming Channel, soy Blazer, vamos a continuar, ya sabemos lo que pasó en la episodio anterior con Sophie, nos quedamos otra vez en este edificio, no tenemos balas de prácticamente nada, matamos al boss, imagino que ese era un boss, no nos sacó del capítulo, ni hicimos ninguna cinemática ni nada, pero era un boss, y ahora yo no sé hacia dónde tenemos que ir, imagino que ahora aquí me van a empezar a salir, monstruos o algo, tal vez tendremos que ya ver el cuerpo de Sophie, No tengo balas, así que monstruos por favor, Aquí está Sophie Sophie, Simon, déjame ir, Me amo, te amo Sophie, Tengo que ir, por favor, me déjame ir, Simon, Ok, capítulo 4 Dejo una carta, una tarjeta, vamos a leerla, si es una llave, Miren la música, la música es bastante bonita, TL Trading, ¿Dónde es eso? Ok, vamos a ver por aquí, Vamos a ver que nos sale, Ajá, esto no creo que funcione aquí, No, esto sigue trancado, no sé por dónde lo usaré, Estoy un poco tenso, Por aquí yo nunca me llegué a meter, Vamos a ver que hay, Balas de rifle, vamos a poder usarlo, Vamos a recargar de una vez, Es aquí, Ajá, Vamos, A ver que tipo de bestia nos sale, Esta puerta no se abría, pero lo hice de manera diferente, Estamos en un edificio, Estamos en un edificio ahora, Ajá, No, no veo, Prefiero ir con esto, Prefiero ver, Ok, Entramos en la primera puerta, ¿Dónde estoy? Ay dios, Hola, La puerta está, Trancada, ¿Por qué la música se fue? Bueno, No la música, Los efectos, Ay, Cuando yo esos cambios de, 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 De efectos me preocupa, Bueno, Entonces, ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Estamos otras en la, En la ciudad? Allá hay un agravador, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La música, Vamos a grabar, ¡Mierda! ¡Ahora me disparan! Estamos en la avenida Saxon, Pero, ¿What? Un zombie me acaba de disparar, Pero, Por lo menos, Me dejó balas, Pero, Mira, 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 Ahora es un tiroteo, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a caernos a tiros, Ojo, Quitan mucho, Quitan muchísimo, Mierda, Mierda, No, Son dos, Ya, Ya estoy muerto, Y me acabo de curar, No, Sale otro, Y me mata, Tiroteos en las calles, No, Me queso en palas, Me morí, Gente, Esto se puso difícil, Ya, Saber que se va a poner, Como Call of Duty, Ajá, 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 ¿Qué, Qué, Qué es lo que es? Vamos a ver, No veo, Toma, Hombre, ¿Qué? Cuando se me acercan, No, Son ellos los que se suicidan, ¿Será que solo tengo que acercarme? Mira, Pero wow, El primero me quito mucha vida, Ya va, ¿Dónde está? Oh, 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 Vienen los dos, Vienen los dos, Mierda, Vienen tres, No, Vale, Pero no puede ser, Falta uno, Ahí está, Me mató, Déjame, Déjame, No, No, Yo quería ir para la estación del metro, Por aquí es, Ya, Como que ya no hay más zombies delincuentes, Por Dios, Ok, Le di E a la camioneta, Y pasó eso, Voy a meterle por aquí, Para ver que hay, ¿Será que es por aquí? Al parecer es por aquí, Porque hay una grabadora, Yo quería ver el metro, Pero, Si me ponen esta parte, Acabo de hacerse ruchado por un ente desconocido, Que estaba justo en la puerta, Voy a volver a intentar, A ver, ¿Qué es? ¿Qué sale de la nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me dejó en paz, Pero por aquí no es, Ah, Pero ya váyase, No, No, La cagué, La cagué, La cagué, Vamos otra vez, Ya saben que salir corriendo de una vez, Porque el monstruo parece de la nada, No puedo dejar que el sprint llegue al mínimo, Porque, Ahí él se queda, No lo llamemos, Por favor gente, Estoy un poco alterado ya, Así que, El primero que ve, Le voy a disparar todas las balas que tenga, Así que, Dejen de asustarme, Ay, Pero la idea era no fallar tanto, Pero bueno, Ya yo no sé ni dónde estoy, Ni cuál es el objetivo, Estamos en algún puerto, Cerrado, No nos irán a salir zombies marinos, No nos irán a salir zombies marinos, También está cerrado, Al menos el gallevón está alumbrado, Izquierda o derecha, Izquierda, Yo voy a echarme y saltar a la vez, ¿o no? No, no, ahora sin agacharse, aquí sí toca agacharme ¿Qué es? ¿Qué fue eso? Buenas ¿Quieres entrar ahora mismo? Buenas, no es mi intención invadir su casa No, otra vez las casas no Las casas genéricas de este lugar ¿Qué es esto? Me acaban de dar balas para alguna otra arma que todavía no tengo Voy a salir por aquí Tengo que saltar por allá y mira allá hay otra ventana abierta Sí, del rifle Vamos a ver cómo llego ahí Yo no lo puedo romper Yo siento que me voy a caer, pero bueno, vamos a intentar la gente Sí, nos caemos Vamos a ir por aquí ahora para ver qué hay Puede que sea un error Esto será un error ¿Qué es esto? ¿También a dos manos? No Dispara tres balas Seguida Según lo que leí Tal vez no haya que bajar aquí, sino para acá De aquí llego No Uff, casi me caigo Epa No No No, no, no Pero por qué ¿Qué es esto? A ver si ese no había salido antes ¿Pero qué es esto? Ok, seguimos Estamos prácticamente muertos Si nos caemos nos morimos Ok ¿Qué? ¿No puede ser que me van a disparar? ¿Un tiro y me muero? Bueno Bueno gente Hagamos algo Voy a dejar el episodio hasta acá He pasado Llevo como una hora de grabación Y no puedo pasar esta parte Lo dejaré hasta para mañana Espero que les haya gustado el video Síganme viendo Y... Muchísimas gracias Y bueno Adiós ¡Gracias! Gracias.